3, 2, 1... 2, 3, 2, 1... ¡Vamos, vamos! ¿Todo preparadito? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A poquito a poquito se ospure el tacharrito Y a ver... ¡Digo, vente, esa marita se arriba! ¡Vamos, vamos! Bueno, venga, vamos, que seguimos Un poquito a poquito se mueve el cacharrito Un poquito a poquito, un poquito a poquito ¡Gracias! 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 Y ahora viene lo bueno, una bajadita, y las cosquillitas para esa partida. Ahí va el dragón, a toda máquina, a todo más, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, guay. A ver, esta es marina, arriba, chingo, chingas, marina, salve, vámonos. Y ocurren al siguiente, el pastor que me sentís a dar la cuenta. La marina va reactiva, los hermanos que tienen que ir al, los hermanos que tienen que ir a la vida. Sus hermanos, ahí va, los hermanos que marían con los hermanos que tienen que ir a la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!